Música Estoy muy contento de participar aquí en Argentina, quiero mandar un saludo a la Fundación Team Recapi por haber hecho todo esto posible Agradecer a Don Vladimir Melo, quien nos ha colaborado mucho para nuestro deporte y estoy muy contento de estar corriendo aquí en Argentina Tengo dos compañeros que ya han venido, gracias a Dios ellos tienen la experiencia para poderme ayudar en lo que estoy aquí en Argentina La idea sería poder lograr correr la Vuelta a San Juan, esa es nuestra gran expectativa Y pues sentimos que venimos muy bien preparados y esperemos poder correr Es la primera vez que vengo, ya estoy como la tercera, porque mi hijo vive aquí Así que vengo después de la pandemia que no había podido venir, vengo a estar unas 15 días con él Pero siempre tengo muy buenas expectativas, muy buenos recuerdos Me gusta mucho el clima, la gente, la comida y siempre estoy emocionada cuando vengo Por todo un poco, a visitar a la familia, también a trabajar un poco y a estudiar Y a participar en un congreso, así que vengo de Chicago Hermoso, estuvo muy bien, las conexiones anduvieron muy justitas, pero fue todo bien ¡Gracias!